La bodega del exilio 08290, alquilista de pocimas tristes Esto no es el brunch pero hay gente matándose por droga Gente loca que su vida pone a prueba, wow, what? Take this, no hables y mejora Trata de hacer lo que el alma implora Oh sí, para, aleja la mala calaña que te maldice a la espalda Están tirando game science, keywords, vacío de contenido, o sea nada Engañan a la mamá y rapean solo pa' levantar faldas Bumpeando master of the loa, todos los días cansa, tu vibra sobra Me dice mi pareja que soy un buen loba y le motiva que este juego lo rompa Claro, tengo perrato haciendo tratos con el diablo Desde el 94 he estado gordo, flaco, estoy fofo, calvo Con un flow pesado del pasado que le pesa tanto si comprenden cuatro En la bodega del exilio rompemos barreras sin buscar el millón Si te fijas yo me fijo, no sé lo que me dijo Si te fías yo me fío, no nos entendimos, si cari no nos entendimos Free, relax, que cruel, tiene que ser, vivir sin paz Estoy disociando átomos amargos en mis raps Suelto mierda psíquica, solo respeto a los que van a mi par Licking them, many men, they don't understand que les den En fase remo y también les doy nivel Me quieren ver perecer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer Insisto, yo no interfiero, multiplico el flow No el dinero da lo mismo Hoy o en febrero si partimos Hoy soy el primero Las utopías no se consiguen si no las persiguen Los objetivos no se resisten cuando nunca persistes Abrazar el día triste si la felicidad te enviste No se puede ser flexible si te comiste el chicle Llámalo hipoquesía, hipropoarmonía No sonrías si no lo pide el día Yo me muevo, sigo a la mía Os canto cedo el corazón con ironía Voy a toda pastilla, tengo gustera Despertando de la pesadilla que me sustenta No aguanto la coloquera, pero transmito tanto amor Como si estuviera en mi propia madriguera Lickinem, many men, they don't understand que les den En fase remo y también les doy nivel Me quieren ver perecer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer Lickinem, many men, they don't understand que les den En fase remo y también les doy nivel Me quieren ver perecer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer ¡Gracias! ¡Gracias!